Tenemos a dónde ir, señor. Es que él que diga, bueno, que diga, no, ¿a dónde vamos a acudir? Dime, yo tengo dos niños. El problema es porque el consejo ha llenado de agua eso, no es porque el vecino tenga la culpa. Pase lo que pase a estos vecinos de Magdalena, no los sacarán de sus casas. A pesar de la reciente decisión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, de declarar inhabitables los acantilados de la Costa Verde. La Municipalidad de Lima ha modificado una ordenanza municipal que declara intangibles los acantilados de la Costa Verde y exigen que se respete un espacio de 120 metros para poder construir edificaciones. Este edificio, a pesar de estar cerca al barranco, continúa en proceso de construcción. Licencia que se le habría dado en una anterior gestión municipal. Cada jurisdicción distrital tiene la facultad de dar o no dar licencias. Eso no le corresponde a Lima Metropolitana. Pero con esta ordenanza lo que queremos es justamente llamar la atención y poner los focos en ese sentido. Entonces, la pregunta hay que trasladarla a los alcaldes. Pero ustedes, como Lima Metropolitana, ¿pueden exigirle que le rindan cuentas? Sí. Podemos pedir que haya un control y una situación de hacer que no exista riesgo, pero la responsabilidad directa está en cada uno de los distritos. Pero, ¿qué pasará con las personas que han invertido sus ahorros en adquirir estas viviendas? A partir de la fecha no se podrán construir nuevos edificios a 120 metros del borde del acantilado. Lo que está construido son derechos ganados, derechos adquiridos. Esas personas, esos propietarios han adquirido y tienen todo el derecho a conservar su propiedad. Eso es imposible cambiarlo. Pese a no parecer, este edificio que usted ve en imágenes estaría cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Cuando uno obtiene una licencia de construcción para edificar un proyecto, va a la municipalidad y presenta los análisis y los estudios y los planos estructurales del proyecto que están sustentados en los estudios geotécnicos que nos garanticen que ese edificio va a resistir un desmoronamiento del acantilado, si es el caso que estuviera muy cerca del acantilado, sino que tiene que resistir un sismo de grado 9. Sin embargo, estas construcciones no contarían con todas las normas de seguridad. Lo que es un hecho es que el peso de estas edificaciones generó el deslizamiento de rocas ocurrido el pasado 9 de agosto. La última palabra la tendrá el alcalde de Magdalena.